La siguiente canción está basada en trechos de las meditaciones de Paramahansa Yogananda, donde él expresa, donde él manifiesta su amor por el Padre a través de un profundo diálogo, de un profundo diálogo de su corazón con Dios. Tu amor brille para siempre en el santuario de mi devoción y que pueda yo despertar tu amor en todos los corazones. Con el corazón anhelante Y con todo el fervor de mi alma Deposito a los pies de tu omnipresencia Todas las flores de mi devoción Está tú en mi alma, Padre, a través de los portales De la devoción de mi corazón Y de mis ardientes regarias Enseñame a oír tu voz Oh Padre La voz cósmica Que ordenó Que surgiera Toda vibración 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 Padre celestial, enséñame a encontrar en ti la libertad Y pueda yo así saber que nada en esta tierra me pertenece Todo pertenece solo a ti Padre celestial, enséñame a encontrar en ti la libertad Y pueda yo así saber que nada en esta tierra me pertenece Todo pertenece solo a ti ¡Gracias por ver el video! Amado Dios, no te amo ya más Con palabras, sino con la ardiente llama De mi más profundo amor Amado Dios, no te amo ya más Amado Dios, no te amo ya más Amado Dios, no te amo ya más Gracias por ver el video.